Una UAF es una escultura sonora, se trata un poco de cambiar audición por sensación y lo que estamos viendo es un ordenamiento de cuatro frecuencias de 30, 50, 70 y 90 Hz que se hacen visibles por medio del agua. En esta instalación, en esta estructura minimalista, un poco trabajando con los elementos más esenciales, en este caso el agua, se trata un poco de cambiar audición por sensación, lo audible por lo visible. Gracias por ver el video Gracias por ver el video